¿Cómo se toca? Chío, guitarra. Mi nombre es Cristian, tengo que jugar al regimiento. ¿Cómo se toca? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se toca? ¡Hey! ¡Bravo! 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo me pierda las rodillas acercándome No puedo sostenerlo con tu propio pie Es algo raro que me haces, debes ser el sapón Que voy a ser Uh, 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 yeah, yeah, yeah Va para robar, robar Va para robar, robar Va para robar, robar Y me parece que me voy a morir Que voy a ser Uh, uh, yeah, yeah, yeah Va para robar Va para robar Va para robar, robar Va para robar Que hay que ser que yo lo pego O no andism uniforme Uh, 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 oh, 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 oh to que35 que voy a hacer que voy a hacer bueno pues la rondella Rapsodio de Guayarra nos invita a que sigan conectados a través del portal www.locosurdemorelo.com